Hola, soy María Durán de la Cruz y soy técnico en Comercio y Marketing. He obtenido el acceso a formación profesional superior y curso técnico superior en administración y finanzas a distancia. Poseo diversos cursos, entre ellos a Courses of English in the University of Exeter in the Union Kingdom. También un curso de informática, prevención de riesgos laborales y el carnet de manipuladora de alimentos. Gracias a mi formación, he adquirido diversos conocimientos con compañeros de diferentes nacionalidades, los cuales me han aportado distintos puntos de vista a la hora de trabajar. He trabajado en Marport Spain como administrativa, teniendo relación con filiales de Estados Unidos, Canadá, Islandia y Francia. Aquí gestionaba la documentación, los pagos y la organización de viajes. También he trabajado de administrativa para Sagres Partenón, en secciones de producción y contabilidad para el tratamiento de datos. Gracias a estas experiencias, destacaría mi gran predisposición en el entorno de trabajo y mi poder resolutivo. Tengo el First Certificate en inglés y un nivel medio de francés, además de mis lenguas maternas como el gallego y el castellano. Me considero una persona responsable, dedicada a mi trabajo y muy organizada. Sobre mi faceta personal, cabe destacar mi dedicación a la labor social en diversas asociaciones de niños y mayores, en las cuales he adquirido una gran empatía y un gran poder resolutivo frente a los obstáculos. Pongo mi formación y mi experiencia profesional a vuestra disposición para trabajar en el sector administrativo. Si creen que soy la candidata ideal para trabajar en su empresa, no duden en ponerse en contacto conmigo. ¡Gracias!